Hola, ¿qué tal? Este es el video probatorio de que ya terminamos su pedido, ¿ok? Este es el archivo que usted nos mandó con la lista de todos sus productos que ocupa. Yo ya aquí tengo el archivo o su archivo terminado, ¿ok? Sistema de inventario. Bien, ¿cómo va a funcionar este archivo? Muy sencillo. Tenemos varias opciones o botones que uno dice productos, salida, entrada, detalle de salida, detalle de entrada y detalle de producto, ¿ok? Vamos a irnos uno por uno. Bien, el primer botón va a ser el de productos. Yo voy a dar un clic, ¿ok? Todo el archivo ya lo hemos trabajado con macros para que le sea más sencillo tener su sistema de inventario, ya que estas macros le van a facilitar el llenado o el registro de las entradas, salidas o de sus productos. Bien, vamos a ver cómo funciona. Una vez le di clic aquí en productos, me despliega esta ventana que dice menos productos. Aquí le van a aparecer absolutamente todos sus productos que tiene registrados, si puede ver. Nosotros, como usted nos mandó solamente la lista, que sería esta, no nos mandó más datos, nosotros agregamos uno solamente como el ejemplo, ¿no? Como su stock actual, el precio de compra y el precio de venta. Bien, entonces aquí los vamos a poder ver. Si yo, por ejemplo, tengo un buscador. Si yo aquí busco, vamos a imaginar, no sé, arrancador, ¿ok? Si yo tecleo arrancador, podemos ver que aquí ya está arrancador y su código, ¿ok? Yo puedo buscar ya sea por la descripción, imaginemos, no sé, inyector, ¿ok? Aquí está. O aquí arriba yo tengo dos opciones, código o descripción. La que esté activada es por la cual el buscador va a filtrar. En este caso vamos a buscar ahora con código. Voy a hacer clic aquí en código y ahora si yo escribo, vamos a escribir cualquier letra, no me va a aparecer absolutamente nada porque tengo activado el buscador por código. Entonces ahora voy a buscar un número. En este caso imaginemos que quiero que me devuelva el acrón tapafugas, el número 28, ¿no? Tecleo 28 y ahí está, acrón tapafugas. Bien, entonces así es como funciona este buscador. Puede buscar por código o descripción sin problema. Bien, ahora, ¿cómo agregamos un nuevo producto? En este caso nosotros ya nos dimos cuenta que usted tiene un total de 60 productos, ¿ok? Pero usted va a poder seguir agregando los productos que ustedes quieran, ¿ok? Entonces no hay ningún problema, no hay ningún límite. En este caso yo aquí tengo tres opciones, agregar, editar o borrar. Bien, para agregar más productos lo único que tiene que hacer es darle clic en este botón que dice agregar. Listo. Y si puede ver, automáticamente ya me da el siguiente código. Ya me marca el 61 que es el siguiente código que tenemos que registrar. Bien, entonces esa es la parte que nos pidió que se fueran de forma consecutiva aumentando. Entonces allá dice 61. Vamos a hacer una prueba. Yo voy a poner cualquier producto. En este caso vamos a poner producto de prueba. Producto de prueba. Vamos a ponerle un stock de 10. precio de compra. Vamos a poner, no sé, que nos cuesta 60 pesos. Y un precio de venta de, no sé, 120 pesos, ¿no? Listo. Si puede ver, automáticamente también ya me llena las casillas con los signos de pesos. Bien, entonces ya una vez llenado esto, lo único que tenemos que hacer es darle clic en guardar. Damos clic en guardar. Nos devuelve al formulario, pero quiero que se fije, es que si yo bajo aquí, ya me dice número 61, producto de prueba. Stock actual 10, precio de compra 60, precio de venta, 120. También yo lo puedo buscar, producto de prueba, y aquí está. Ok. Y también funciona si yo le pongo con el código, es el 61, y aquí está. Bien, entonces todo funciona perfectamente. Ahora, tenemos otra opción que es el botón de editar. Bien, en el botón de editar, pues vamos a poder editar cualquier producto, ¿no? Imaginemos el de producto de prueba. Aquí está. Para editar cualquier producto, yo tengo que hacer un clic, nada más, en el producto y seleccionar editar después. ¿Listo? Si puede ver, nos manda ya los datos de este producto. Código 61, descripción, producto de prueba, stock 10, precio de compra y precio de venta. Entonces, a lo mejor yo, no sé, actualizo el precio de compra a 40 y producto de prueba, no sé, producto de prueba, premio, ¿no? Imaginemos que agrego eso. Y el stock inicial, yo creo que, no sé, imaginemos de 15, ¿no? En sí, pues esto del stock se va a hacer automáticamente, más adelante lo vamos a estar viendo, ¿ok? Quiero ver nada más que observe cómo se editan correctamente los datos. En este caso, yo doy guardar, vuelvo a buscar producto de prueba y aquí está, ¿no? Producto de prueba, premio, ya dije, esto de actual 15, precio de compra a 40, precio de venta a 120. Entonces, está perfecto. Entonces, así puede editar usted cualquier producto de su inventario, ¿bien? Y, por último, tenemos la parte de borrar, ¿ok? En este caso, vamos a hacer un ejemplo. Voy a agregar cualquier cosa, producto, prueba 2, stock 2, precio de compra, no sé, lo que sea. Esto de todos modos lo vamos a borrar. Voy a darle guardar. Nada más quiero que vea que ya está aquí registrado, ¿bien? Aquí está lo que acabo de registrar. Ahora, yo quiero borrar este producto, ya no lo voy a vender. Entonces, lo único que tengo que hacer es igualmente seleccionar el producto, que se marque en azul, y darle borrar. Nos sale un mensaje que dice, ¿está seguro de eliminar este producto? Yo le voy a dar que sí. Se ha eliminado el producto con éxito. Me vuelve a lanzar la ventana, vuelvo a buscarlo y ya nada más me aparece el producto de prueba premium. Entonces, así es cómo funciona esta ventana de productos, ¿no? Aquí va a poder agregar, editarlos o borrarlos. Ok, a continuación vamos a ver el siguiente botón que es de salida, ¿ok? Yo voy a dar un clic. Aquí yo tengo esta ventana que dice salida de stock. Nos trae ya la fecha del día de hoy, la fecha actual, pero sencillamente usted puede cambiar la fecha y poner otra. Imaginemos, no sé, 15 del 02 del 2023, ¿no? O simplemente dando aquí en el botón de hoy, se la va a cambiar por la fecha del día actual. Bien, entonces, aquí va a poner cualquier fecha y con eso tenemos el control de salidas perfectamente, ¿no? Ahora, ¿cómo agregamos producto a la lista de salidas? Muy sencillo, yo tengo dos botones aquí de agregar producto y quitar producto. ¿Cómo funciona? Muy simple. Al momento de darle agregar producto, voy a darle un clic, me despliega la ventana de todos mis productos y para agregarlo a la lista de salida, lo único que tengo que hacer es darle doble clic sobre el producto que va a salir. En este caso vamos a hacer el de Acron, el número 1. Voy a darle doble clic y me va a pedir la cantidad de stock que sale. En este caso vamos a decirle que 1 nada más. Bien, y ya me arroja la descripción, la cantidad, el precio limitado y el subtotal. En este caso, el ejemplo que nosotros estamos haciendo, inventamos obviamente las cantidades o el stock actual, inventamos los precios, ¿no? Tanto de compra como de venta. Eso ya a usted le va a tocar. En este caso nosotros se lo vamos a enviar, en este caso la base de datos de producto. Aquí puede ver la hoja que dice productos, es donde se encuentran las bases de datos, ¿ok? En este caso cuando nosotros se lo enviemos, va a estar en blanco estas tres columnas de la D a la F, ¿ok? Y ya le va a tocar a usted hacerlo manualmente, ¿ok? Esto porque pues no nos proporcionó estos datos, ¿no? Para que ya se los pusiéramos aquí. Pero bueno, eso ya es otro tema. En este caso solo se los pusimos para que vea perfectamente cómo va a funcionar, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Yo le quiero dar salida a otro producto más, no quiero estarlo haciendo uno por uno, vamos a darle a cualquiera, ¿ok? Y vamos a darle a producto. También podemos encontrarlos con el buscador, le hacemos doble clic y va a funcionar perfectamente. Si puede ver, este es el producto que acabamos de agregar, producto de prueba premium, vamos a sacar 5, ¿ok? Y listo. En este lado puede ver que en el total vendido ya me va dando la sumatoria del precio de venta, ¿ok? También tenemos su precio unitario y todo. Ahora, ¿cómo funciona la parte de quitar producto? Vamos a agregar cualquiera. Si a lo mejor yo me equivoqué o ya no le voy a dar salida a este producto, lo único que tengo que hacer es darle un clic, que se ponga en azul y darle a quitar producto. Y si puede ver, se me quitó de mi lista y también me actualizó mi total vendido, ¿bien? Entonces así es más sencillo darle salida de stock a más productos o a múltiples productos de una sola vez, ¿ok? Entonces ya no tenemos que estarlo haciendo manualmente también y es una buena herramienta para usted que apenas va a empezar a tener un control de su stock, ¿bien? Ahora, ¿cómo le damos salida? Ya estamos bien, esto es lo que se va a sacar, ¿ok? ¿Cómo le damos salida a esta lista? Muy sencillo. Aquí yo tengo un montan cargas, ¿ok? Un botón con esta imagen y lo único que tengo que hacer es darle clic, ¿bien? Vamos a hacer un clic. Nos sale una ventana, salida de stock con éxito. Vamos a aceptar y listo. Eso es todo. Con eso ya usted le dio salida a ese stock, ¿bien? Ok, antes de explicarles a dónde se fue toda esa información, vamos a hacer el botón de entrada, ¿bien? Es exactamente lo mismo, pero ahora en vez de restar stock, va a sumar stock, ¿ok? Doy clic en entrada. Igualmente, si puede ver, es exactamente lo mismo, nada más cambia que dice entrada de stock y el otro dice salida, ¿ok? Ahora, vamos a agregar stock. Imaginemos que a Chrome Premium, vamos a agregarle dos. Igual, es de múltiples productos o yo voy a poder darle entrada de stock a varios productos con un solo clic, ¿ok? Bien, vamos a darle entrada a estos y yo voy a darle clic aquí igual en el monta cargas para agregar stock. Listo. Entrada de stock con éxito. Aceptar. Y listo. Así funcionan los botones de salida y entrada. Esto los va a hacer cuando usted saque stock, pues ya sabe, le aprieta aquí salida y quita o le da salida a los productos y a la cantidad que requiera. Cuando usted compre más productos, pues les da entrada y agrega aquí el stock a esos productos. Todo, 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 absolutamente todo el archivo está ya automatizado. Todo va a funcionar solo con estos botones, ¿ok? No necesita irse a las bases de datos o hacer otra cosa. Bien. Ahora, vamos a explicarle a dónde se fue la información de salida y la información de entrada. Muy sencillo. Una vez que nosotros damos salida o entrada a algún producto, se va a ir a la base de datos de salida. Aquí está. Me voy a la hoja salida. Y si puede ver, aquí ya están los que acabo de darle salida. Son estos. Bien. Y también tenemos la base de datos de entrada. Y aquí están los productos que acabamos de sacar también. Bien. Entonces, todo se va a ir registrando de forma automática. Usted ya no tiene que hacer absolutamente nada. Simplemente los pasos que ya le indicamos. ¿Ok? Todo se va a ir guardando. Con fecha, con el código de la descripción, el stock que salió, su precio unitario y el total. Igualmente, en la entrada tenemos su código, la fecha en la que le dimos entrada, la descripción, entrada de stock, el precio unitario o en este caso sería el precio de compra y el total. ¿Ok? Entonces, ahí se va toda la información. Si usted puede ver, tenemos otros botones más y vamos a explicarles para qué funciona. En detalle de salida es muy simple. Aquí voy a darle un clic y me va a abrir una ventana que dice detalle de salida de productos. ¿Ok? En esta ventana vamos a poder ver o visualizar el total de stock que salió ya sea al día, a la semana, al mes, al año, lo que usted quiera. ¿Ok? Que eso fue otro requerimiento que nos pidió. En este caso tenemos varias casillas, una que dice fecha inicial y fecha final. Si yo quisiera ver exclusivamente los del día de hoy, pues aprieto hoy en la casilla y ya me llena la fecha inicial con el día de hoy y la fecha final también. ¿Ok? Para que solo me filtre todas las salidas del día de hoy. Si a lo mejor usted quisiera ver los de una semana, pues aquí filtraría del día al 13 al día 20 a lo mejor. ¿Ok? O si usted quiere ver de un mes, pues nada más le cambie aquí a la fecha final al siguiente mes o no sé. Ya va a depender de usted de qué fecha, qué fecha quiere filtrar y ver la información que hay de salidas. ¿Ok? Aquí tenemos también un filtrado por código. También podemos ver lo que salió exclusivamente en esta fecha por código o por descripción. ¿Ok? Si yo nada más quiero ver qué producto o cuánto producto salió de Acron el día de hoy, lo puedo hacer perfectamente. ¿Ok? Aquí tenemos todo lo que está registrado. Aquí podemos ver que ya también se me actualizó el producto de prueba premium. Aquí está abajo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo va a funcionar esto? Una vez que agregué la fecha inicial del filtrado y la fecha final, esto es dos campos obligatorios. Sin ellos no va a poder operar esto. Si yo quiero ver lo que se salió o la cantidad de esto que salió el día de hoy y de qué productos son, selecciono esto, ya lo indico y le doy filtrar. Y listo. Con eso yo puedo ver todos los productos que salieron y la cantidad de stock de cada uno. En este caso ya me marcan hasta con casillas de color amarillo las salidas de totales de stock. En este caso tengo 14. ¿Ok? Salida de stock. Tuve 14 productos que salieron y un monto total de ventas de $12,500. ¿Ok? Imaginemos que yo quiero ver cuánto es exclusivamente de producto de prueba premium. Aquí lo voy a seleccionar. Le doy filtrar y listo. Ya solo me sale lo de producto de prueba premium que son 5 salidas de stock con un total de $600 pesos. Y yo puedo ver todas las detalles aquí. Salida de stock 5, unitario 120, total $600 pesos. Que es lo mismo que me está marcando aquí. Entonces, todo está perfectamente. Si yo quiero quitar algún filtrado, solo borro y le doy filtrar otra vez y ya me trae de nuevo toda la información. ¿Ok? Pero sí es fundamental que siempre tenga datos aquí en fecha inicial y fecha final. ¿Bien? Entonces, así es como yo puedo ver absolutamente de una forma más rápida todo lo que salió en el día. ¿Bien? O semana, mes, años, lo que usted quiera. Cada semestre, bimestre. Bien. ¿Qué más se puede hacer aquí? Muy sencillo. Yo también lo puedo mandar a un reporte. ¿Ok? No sé. Supongamos que usted quiere ver en físico, en una hoja, todo lo que salió el día de hoy. Todo el producto. ¿Bien? Y no quiere ver todo lo que lleva en estos días. Solamente lo del día de hoy. Pues, muy sencillo. Una vez que usted filtre o haga el filtrado lo que quiera, le da clic aquí en el botón extraer. ¿Ok? Voy a darle un clic. Dice salidas extraídas con éxito. Voy a aceptar. Y si puede ver, ya me lo manda un reporte que dice reporte de salidas de stock. En este reporte yo ya tengo la fecha de, a la fecha al. ¿Ok? Entonces, ya aquí desde el 13 al 13, que es el día de hoy, el total de stock que salió, que es 14 y el total de ventas de 12 mil 500 pesos. ¿No? Entonces, y aquí yo ya puedo ver todos los productos del día de hoy que salieron ya de forma más detallada. ¿Ok? Entonces, yo ya aquí, no sé, a lo mejor usted quiere imprimir esto. Aprieto control P y ya me lo manda a imprimir. ¿Bien? Entonces, estos son los reportes que usted ya puede tener con este sencillo sistema de inventario. ¿Bien? Aquí yo puedo ver mis salidas. Si yo vuelvo a menú, puede ver que también tenemos un detalle de entradas que es exactamente lo mismo, pero ahora de las entradas de los productos. ¿Ok? Si yo filtro por el día de hoy, le doy filtrar y lo mismo. Me va a marcar todas las entradas de stock que tuve. Tuve 8 por un monto total de compra de 928 pesos. ¿Ok? Entonces, así es como va a funcionar. Si yo le doy en extraer, me los va a mandar a mi reporte de entradas, donde ya me indica de qué fecha que fecha, el stock total y el total de compra. ¿Ok? Entonces, así es como va a funcionar este archivo. Muy, muy, muy rápido y muy sencillo poder llevar un control adecuado y en orden de un inventario. ¿Ok? Ya por último tenemos el botón de detalle de productos. En este detalle de productos, yo le voy a darle clic y me va a mandar a otra hoja. ¿Ok? En esta hoja es un reporte general de todos los productos de endumentario, tanto de stock actual, de entradas y salidas. ¿Ok? Y aquí es importante señalar que toda esta hoja tiene fórmulas. Así que tenga mucho, mucho cuidado. ¿Ok? En las demás, en la detalle de entradas, detalle de salidas, entradas, salidas. En estas hojas no hay problema porque todo se llena con macros. ¿Ok? Entonces, no hay ninguna fórmula aquí. Todo se va a llenar automáticamente. Pero, en la parte de detalle de productos, sí hay que tener cuidado porque todo, si puede observar, todo, todo tiene fórmulas. Entonces, tenga cuidado si no sabe muy bien Excel. ¿Bien? Le voy a explicar cómo funciona. En este reporte general de productos, usted va a poder ver por producto su stock actual, el total de salidas. Aquí ya no va a ser filtrado por fecha. Ya es el total. ¿Ok? Así pasen los años. Aquí va a poder ver el total de salidas de este producto. Pero eso sí va a poder ver su stock actual. También va a poder ver el total de entradas de este producto, su precio de compra y su precio de venta. ¿Ok? Entonces, aquí ya está todo junto, por así decirlo. ¿Ok? ¿Qué más va a poder hacer aquí? Muy sencillo. Usted puede ver que hay unas banderitas. ¿Ok? Si las puede observar. Estas banderitas son indicadores de cómo este encuentra su stock actual. En este caso, usted lo va a poder configurar de una forma muy sencilla. Le explico. Aquí, en la parte superior derecha, tengo stock alerta, stock precaución, stock suficiente. Lo único que va a hacer es cambiar el stock precaución y el stock suficiente para modificar las banderas. En este caso, la bandera verde significa stock suficiente y empieza si es mayor o igual a esta celda, a la K3. ¿Ok? Yo, imaginemos, quiero configurar lo que mi stock suficiente es a partir de las 5, de 5 productos que tenga de cada uno. Entonces, yo aquí modifico a 5 y si puede ver de forma automática, ya todo me cambió a verde porque es 5 o mayor a 5. ¿Ok? Entonces, aquí el 4 está todavía con amarillo porque yo tengo que mi stock precaución sea para stock mayor o igual al número 3. ¿Ok? Entonces, todo lo que esté entre el 3 y 4 me lo va a marcar con amarillo. Todo lo que sea mayor o igual a 5 me lo va a marcar con verde. ¿Cómo me va a marcar una alerta? Supongamos que yo tengo aquí, me voy a la base de datos de productos, pongo que nada más me queda uno actual de forma manual para que vea el ejemplo y ya me lo puso de color rojo. Entonces, el stock alerta va a ser todo lo que sea menor a mi stock precaución. ¿Ok? Entonces, así es como funciona mi semáforo. Y usted lo va a poder configurar de acuerdo a la alerta que usted quiera, a los rangos de alerta. Ahora, quiero que vea que este reporte se llena ya todo de forma automática. En sí nada más es para visualizar, no es para mover algo. Yo puedo bajar y puede ver que ya aquí se encuentra el producto de prueba premium. Aquí está. ¿Ok? Y ya se encuentra con todos sus datos. ¿Bien? Entonces, así es como se va a ir llenando esta forma. Es todo, todo, todo automáticamente. ¿Bien? Ahora, tengo aquí un filtrado. A lo mejor usted quiere ver, no sé, un producto determinado. En este caso, imaginemos que el producto prueba premium. Yo quiero ver sus datos. No quiero estar bajando. Imaginemos que usted lo sigue llenando con más datos. Esto. Y quiere ver uno en específico. Pues, muy sencillo. Yo aquí puedo filtrarlo de forma automática. Si yo escribo aquí, doy un clic sobre esta casilla que usted puede ver. Doy un clic y le pongo producto. Ok. Entonces, ya me lanza toda la información de este producto y de cualquier producto que yo tenga en esta lista. Imaginemos que yo quiero ver ahora el de, no sé, el arrancador. ¿Ok? Yo te quiero la letra A. Y me va a ir filtrando por todo lo que se vaya apareciendo con estas letras. A, RAN. Aquí ya se encuentra arrancador. ¿Ok? Entonces, así es como funciona este filtrado. ¿Ok? Ya aquí yo ya puedo visualizar que el arrancador tiene un stock actual de 6 que está en amarillo. ¿Bien? Entonces, funciona todo, todo, todo perfectamente. Ok. Entonces, así es como yo también puedo filtrar la información en esta ventana de forma sencilla. A lo mejor usted quiere imprimir esto. Le da Control-P. Y puede ver que aquí ya tenemos cómo se vería si lo imprime. ¿Ok? Entonces, todo, todo ya funciona de forma correcta. ¿Bien? Entonces, con esto nosotros damos por terminado su pedido. Usted nos pidió algo sencillo. Algo que solo pudiera tener o llevar el control de su inventario en cuanto a esto actual, entradas y salidas. Entonces, le hicimos este pequeño sistema para usted. ¿Ok? Esperemos que le guste. Este es el video probatorio de que ya está completamente terminado su archivo. Ya está listo para enviar. Y, pues, en un momento le enviaremos este video para que vea cómo funciona y nos dé su aprobación. ¿Ok? Antes de finalizar, quiero que recuerde que como estos datos son ficticios, los del stock actual, precio de compra, precio de venta, nosotros se lo vamos a mandar sin estos datos. ¿Ok? Y sin el dato del producto prueba premium, aquí están sus 60 productos, así le vamos a mandar este archivo. Ya usted, pues, va a tener que llenar esto, si quiere, de forma manual, lo del stock actual, precio de compra, precio de venta, o bien, desde el menú lo va a poder editar, aquí, uno por uno, va a poder llenarlo, como usted quiera, o se le haga más rápido. ¿Ok? En este caso, como le comentamos, usted nada más nos envió esto, pero, pues, esto ya está configurado con el código de producto, del 1 al 60. También, el ID se pone de forma automática, esto tampoco le recomendamos que no mueva esto, lo vamos a poner de color rojo. ¿Ok? Entonces, esto es lo único que usted va a tener que sí llenar de forma manual con sus datos reales. ¿Ok? Todo lo demás, pues, lo vamos a vaciar para que no tenga ningún, ningún problema y no se vaya a confundir. ¿Ok? De todos modos, ya vio cómo funciona absolutamente todo. ¿Ok? Esto lo vamos a vaciar. De todas formas, todo va a funcionar perfectamente. ¿Ok? Es importante recordarle o comentarle para que funcione este archivo de forma correcta, si dice que no tiene, pues, mucho conocimiento en Excel, le recomiendo tener la versión de Office mínimo 2021 2021 o de preferencia la versión de Office 365. ¿Ok? Porque las macros que ocupamos aquí para estos botones, pues, sí son más recientes y solo las va a poder, o los se va a poder ocupar si cuenta con las actualizaciones correspondientes. ¿Ok? También usar este archivo en una computadora Windows, ¿Ok? Es exclusivamente para Windows todo lo que creamos nosotros y también que tenga un mínimo de 4 GB de RAM en su computadora para que todo funcione perfectamente. ¿Ok? Esas son nuestras recomendaciones para que no vaya a tener problemas. ¿Ok? De todos modos, si hubiera algún inconveniente en la descarga, en la forma de abrir, etcétera, pues, estamos al pendiente en todo momento para explicarle. ¿Bien? Entonces, esto sería todo de nuestra parte. Así es como se lo vamos a enviar ya. ¿Ok? Si puede ver, ya limpiamos el archivo. Ya está completamente limpio y ya es nada más con sus datos. Como le comento, esto se va actualizando de forma automática, así que no le tiene que mover absolutamente nada en cuestión a los datos de acá adentro. Solo recuerde, pues, introducir aquí en estas columnas los datos de cada producto. ¿Ok? Su estado actual, su precio de compra y su precio de venta. ¿Listo? Y con eso va a funcionar todo perfectamente. Ahora sí, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su confianza y como siempre lo mencionamos, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.